...me decías antes... ...que aquí la Inquisición... ...estuvo viviendo ¿no?... ...aquí estuvo, se apoderó de... ...de esta zona por el tema de... ...del punto geográfico que tenía... ...ahora esto está muy comunicado por el tema de las autovías... ...pero evidentemente... ...hace siglos ¿no?... ...hace ciento y pico de años pues no estaba tan comunicado... ...y es un sitio privilegiado por el tema de... ...del mar Menón... ...y no era una zona muy habitada... ...y habían dos zonas en Murcia... ...más que Murcia la zona del Levante... ...una era en Alcantarilla... ...el edificio de Cayitas... ...que era donde estaba la Inquisición... ...y luego era este... ...que aquí era donde los sacrificaban... ...habían varios sitios... ...incluso el Ayuntamiento de Murcia también... ...en los sótanos se constata de que... ...ahí estaban en preventivo... ...y en el cortijo de Torregil también... ...de muchos años que todas eran zonas de preventivo... ...y venían aquí a sacrificarlos... ...porque aquí es donde estaba la... ...la maquinaria y sitio para enterrarlos... ...de aquí los cuatro camiones que sacaron... ...de aquí esos cuatro camiones... ...con restos humanos... ...y era una zona que... ...aquí hacían lo que querían... ...y no tenían mucho... ...se podían surtir... ...y todos los terrenos que tenían pues... ...se abastecían para... ...para ellos mismos... ...o sea no tenían... ...no tenían por qué salir... ...al exterior... ...y luego... ...ellos dejan esto... ...y lo cogen estos frailes ¿no?... ...los franciscanos exactamente... ...pero el tema ya de... ...lo de San Ginés... ...que San Ginés empezó... ...ahí arriba en la montaña... ...todo... ...todo viene... ...de ahí arriba de... ...de la montaña... ...pero el tema está... ...por qué... ...se empiezan los romanos a hacer aquí... ...luego se aparece allí... ...y montan esto... ...aquí encima... ...es como el tema de la... ...de conquista de... ...de emplear... ...de como de... ...al poner encima... ...es una cosa como... ...como que yo te venzo... ...y soy superior... ...entonces... ...esto... ...y también la historia pésima que tiene... ...es el estado de abandono... ...que una cosa... ...esto es una joya... ...y por qué está en este estado de abandono... ...tiene algún tipo de maldición... ...lo que sea... ...pero no es normal que un edificio... ...de esta categoría... ...esté así en este estado... ...y sincera... ...y sincera o menos... Gracias por ver el video. 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 Vamos a vivir aquí adentro. Vamos a cruzar por delante de todos los detectores. Y vamos a dejar... ...ilumina aquí... ...y vamos a dejar... ...una cámara en visión nocturna... ...esperemos... ...que no nos la tire ningún flylet. Creo que no se caerá, ¿no? Bueno, vamos a dejar... ...la cámara está grabando... ...que está recogiendo... ...esta vela. Bueno, pues vamos a comenzar la investigación... ...cuando son las doce... ...de la noche. La cámara está grabando... ...ponga las doce... ...siren... ...ponga las doce... ...ponga las doce... ...ponga las doce... ...cantan a la cara... Estamos en la segunda planta, ¿no? Sí, sí. ¿Esto qué era? Del aceite. Una plaza de aceite. Aquí nunca viento, ¿eh? Apagado. Es que gastarse una empresa un dinero para hacer algo y que luego no lo hagan. Y estamos hablando de lo que te comentaba. Que ahora con la crisis, vale, como dicen de corte jurado. No, es que le pescó la crisis, ¿no? No, no, no. Es que corte jurado lo pararon antes de la crisis. Pero ¿y esto? Mira la misma forma que hace la fuente. Sí. Son todos símbolos religiosos que no se ponen nunca al azar. Y esto, Antonio, está apuntalado. Sí. Y me estabas explicando que habían hecho una reforma. La reforma la hicieron ya cuando entraron los franciscanos para hacerlo esto habitable. Y ya el tema de las maderas estas que vemos, pues fue la última empresa que lo compruebo. El tema de que lo obligaron que por lo menos no se tenía que caer. No se caía. No, no, no. No, no, no. No, no. Esto era en púlpito, ¿no? Sí. Sí, está absolutamente a un costo de 60. ¿Ahora? Sí. ¿Sabe Dios lo que esconderían aquí? Yo siempre he dicho que la iglesia aparte de ocultar muchas cosas, también con los temas esotéricos, porque hay que buscar los puntos claves tanto para catedrales como para iglesias, etc, etc, que es mucha casualidad. Tiene, yo he subido, tiene lo que es, toda la escalera que va subiendo para arriba, ahí no sé si a la derecha de la escalera, tiene como un agujero, exactamente donde pasamos la cuerda. Ya te cuentas lo alto que estamos y hay aquí tierra, han hecho una pared, es como que ahí hay tierra, no hay ningún tipo de agua. No, no, se me ha caído el hallado aquí colgando. Pero aquí igual no mismo, por ahí por favor. Siempre he pegado a una orilla donde no hay peligro, hay de que se caiga. Hay que ir en la caída, hay que ir, hay que ir. ¡Gracias! 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 ¿Se puede subir a un...? Aquí no hay arriba. Son ellos, van dentro. Este arriba se llega... Este era el patio que tenía. Aquí era el patio con una fuente, que todavía hay fotos de la fuente en figura, pero estaba como colonizando todo lo que había debajo, porque aquí fue el meollo de donde se encontraron tantos cadáveres, por unos túneles que comunicaban con el cementerio y con más partes de salida al exterior, por el tema de salidas de emergencia y ese tipo de cosas. Aquí no está el meollo. ¿Qué estás? Diego, esto es una de las cartas que hizo una empresa madrileña de geólogos por el tema de ver dónde estaba asentado el monasterio y por qué lo ubicaron aquí. Y entonces aquí se encontraron restos de... Porque aquí se encuentran las puertas. ...que venían de los romanos, el asentamiento de... Aquí había algún tipo de edificio romano y religioso, y por eso fue el ubicar el San Ginés de la Jara aquí encima. Y eso está más que constatado, el tema de que hay... La verdad se ha dicho que es una pena el edificio, ¿eh? Esto tiene una maldición seguro. Esto, vamos, siempre están con cualquier tipo de yacimiento que sale de cuatro piedras y vamos, y le hacen la hostia. Y este pedazo de edificio, y ahora lo veis así, pero esto hace treinta años estaba, pero vamos, impecable. Todavía se puede apreciar estas baldosas pintadas a mano, el suelo original. Y se, y se, y se para la harta, corrad corriendo, a la harta, encima la harta. ¿Por qué? Que hay un tío mirando las mesas, y se para allá corriendo. ¿Por qué? No corrad, no corrad con los agujeros. Cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos. No corrad con los agujeros. Pues Javi lo conocerá, ¿no? Nada, tiene que ser Enrique. Pero que había alguien. Enciende el foco, Ricardo. Enrique. Aquí estaba aquí. Si cuando yo estaba ahí, estaba en la puerta, estaba en el puerto, digo, que está ahí, que está ahí, que está ahí, estaba así. Pero no, no me digas a mí que has visto un tío acu... Aquí, aquí, ahí. Pero persona que está en la casa, ¿de qué? Persona, o qué? Es decir que le he dicho que iba a hacer una puta, que me iba a meterme por ahí de abajo, para que me quedara ahí. Pero no. He salido. He venido para acá. ¿Habrá recién tu mensaje? Es, así, 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 así. Increíble. pero hay una sombra negra negra callado tú pensabas en todo momento que los nombres no 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 he mirado para que el altar de ahí no 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 me manda nada no no lo sé y entonces ha sido el llamado por el móvil no tengo cobertura y entonces de victoria las linteras de alcohol me escuchamos porque iba junto con el viejo y cuando lo he llamado justo es que he vuelto y todo estaba entrando por la puerta pero dice que no lo ha visto pero todavía estaba yo vi cogiendo la chequeta no lo veías tú no lo creo es que hacía así, hacía así, no se mueva del sitio y hacía así sin parar y si no me lo explico qué movimiento para que no se está allá, está allá está allá hay que quedar una oberta y empieza así entonces tú lo has visto andar aquí dice que estaba ya asomado ahí, aquí eso cuenta que estaba así estaba así como mirando lo que teníamos como si estuviese mirando la mesa luego pasa de la mesa mirando el suelo no, está Pedro Antonio pero ahí hay otra puerta madre mía de mierda aquí justo debajo está el santo, está la tumba de San Jirén y el santo grial se custodió aquí dicen que el santo grial se custodió aquí por el tema de que llegó al puerto de Cartagena pero bueno, el tema está aquí de la cuestión, siempre estamos en la misma que es el santo grial unas dicen que es una persona y otras dicen que es un cáliz ahí está el... exacto y si existió o no existió y si existió o no existió aunque yo creo que sí porque los templarios sí, ese es el tema el tema de los templarios también hay dos versiones del tema de de lo que ocurrió con los restos de del santo de San Jirén de la Jara que unos dicen que se lo llevaron pues fueron simples chavales que venían y se lo llevaron por el tema de guasos sueltos y otro está la versión que es la más creíble porque creo que para mí es la más esa que fue un señor adinerado que lo compró por encargo y ahora mismo está en un museo de Barcelona que me gustaría saber en qué museo de Barcelona está pero leyendo en varias páginas y tal esa versión existe para mí y a mirar las letras esas bueno Antonio, pues nos estabas explicando antes de... pues esto es una empresa de Madrid de geólogos que vino que los contrató la empresa que compró el monasterio y los terrenos para construir por el tema de ver exactamente qué había comprado y de qué magnitud se quería saber de la propiedad que tenía hasta dónde podría llegar y están los informes publicados en internet y tal y vamos tienen más de mil años el asentamiento romano que hay aquí y se puede ver ahí y aquí también evidentemente eso es un cabezal también es lo que tú dices ¿cómo han dejado esto que que vaya cayendo con el tiempo? no es normal que esto esté así tiene que ser por algo no sé y no es por casualidad del propietario que no quiera realmente arreglarlo porque para todo esto hay subvenciones y evidentemente a la hora de hacer viviendas aquí aledañas date cuenta del valor que que tendrían más las viviendas que venderlas con una ruina con lo feo que está esto o sea, no creo que sea tampoco fruto de la casualidad esto tiene que tener algún tipo de maldición que ha caído en algo de tanta gente que murió aquí y hay algún tipo de fuerza que no sé cuál es pero no creo que sea fruto de la casualidad de Estado que no sé si se puede de la casualidad de Estado que no sé si puede Cajas de... ¿Ataúdes? Sí. Madre mía. Esto es increíble. Yo creo que es uno de los lugares que más me ha sorprendido a mí. No, sí, sí, con él. La cabeza. ¿Estos son nichos? Sí. ¿Las tablas de tesorio son las tablas de la tabla? No, no. ¿Las tablas estas que estamos pisando? Sí, las tablas que estamos pisando son de... Y ahí antes había dientes, llegamos a ver unos dientes, las huesas, no sé si ya ven algunos. Sí, he visto uno. ¿Dónde? Un poco de dentro. Es como una... A ver dónde lo he visto. Aquí abajo, aquí abajo. Es como un pequeño... Parece una piedra. Ah, eso que está aquí, ¿no? Fosilizado. Bueno, fosilizado. Está ahí, está ahí. Ahí más para adelante. Sí, lo he visto. Que está a la de la mía. Mira, lo estoy enfocando. Es como una falanja de un hueso. De un hueso. Ahí hay otro. Mira, esto está justo detrás de la piedra aquella, en un hueso. Es la piedra gorda. Sí, es detrás de eso. De alguna vertebra. Es que se ve bien claro. Este de aquí atrás. ¿No ves? Ahí. ¿Cómo ves? Ah, bien, bien, bien. ¿Y a la izquierda hay otro? Sí. Mira, a la izquierda hay otro. A lo mejor hay más. ¿Qué es? Hemos visto ya, ¿ves? Lo que es. Estos dos huesos, los hemos unido. Y un dedo. Entero. ¿Hay alguien aquí con nosotros? La pregunta es que la madre está juntísimo. Mira, es que está ahí adentro. ¿Han escurrado? Sí. Mira, ahí ese hay un hueso grande, me parece a mí. Ahí. ¿Eso? ¿Engáchate? No sé si hay. Vamos por otro. Sí, eh. Mira, eso. Sí, sí, hay un montón. Así, más o menos, por ahí. Al lado del papel. ¿No? Hay un montón. Es que eso ahí abajo no lo veo movido. Ahí, ahí, ahí. Me paro algo, eh. ¿Y eso para qué sería? Eso sería una máquina de algo. Sí, como lo pongo. Por la derecha, a derecha. ¿Ah, sí? Este es el lado del hogar. ¿Qué? Son 50 para pasar. Increíble, eh. Bueno, salimos de aquí. ¿Vale? Porque esto es una sensación extraña. Aquí lo que se nota es un tipo de energía, pero muy fuerte. Pero a la vez es un tipo de energía como muy negativa, todo lo que hay aquí. Aquí no hay nada, no puede haber nada positivo, nada. Hay una zona que es muy fuerte que es esta zona de aquí abajo. Que es la foja, ¿no? Sí, nada más bajar, más, porque ya vosotros lo podéis notar, como que sienten lo que es esa vibración que te da, o sea, que te da de golpe. Es como si hubiera algo que te tiraba atrás. Y ya una vez que estás ahí abajo y empiezas a mirar lo que es todo, ya lo que notas es como presión. Mucha presión, ¿entiendes? Lo que hubo ahí, o sea, lo que hay ahí no es nada bueno. Lo que hay ahí justo en la zona. Porque antes, Antonio, tú me comentabas que habían sacado muchos puertos. Sí, de esta zona no. De otra zona, de otra zona, sí. Ahí ha dicho dos camiones, pero mi compañero me lo ha confirmado. Cuatro camiones. Cuatro camiones de cadáveres que mataban, que ajusticiaban aquí las sustancias que hicieron, ¿no? Correcto, correcto. ¿Tú sabes que estos monjes, frayles, no serían muy buenos? No, porque estos mataban en nombre de Dios. Sí, evidentemente. Bueno, es lo que ha hecho la iglesia siempre. Vamos a bajar ahí a ver qué experimentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se supone que encerraban ahí la costera, en esta zona, era de dinero. Vamos, vale. Esto es impresionante, ¿eh? Vamos, estamos entrando en un panteón. Es la primera vez en mi vida. Y aquí, en un lugar como este... Madre mía, mira. ¡Antonio! ¡Antonio! Esta es la máquina, ¿eh? Sí. ¿Dónde queda bien? Tenemos que sujetamos. Es tipo lo del garrote débil, pero le falta el mecanismo. La máquina está pisando los trozos de tabú, ¿no? Sí. 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 No, sí. De la carrera. Esa es la misma que nos quedan ballas, pero es la primera vez en la pantalla. Otra vez. No, no es como si se. Oye, no quiere notar a más. Si no, no se Zombieos esta ahí. Los dos grupos hemos decidido dejar esto a oscura. Vamos a empezar a apagar velas. ¿Te molesta alguno de nosotros? Si es así, di su nombre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.